Las microdosis son algo muy positivo, algo muy recomendado y algo que las personas están buscando bastante en estos tiempos. Y eso porque la microdosificación hace referencia sin dar muchas vueltas a consumir menos dosis de una sustancia. Y cuando hablamos de hierba hace referencia a consumir menos dosis de THC, lo que se estima que tiene que ser entre 1 y 5 miligramos de THC por dosis. ¿Y de qué manera uno puede regular la cantidad de THC que está consumiendo? Por ejemplo, una de las recomendaciones más comunes es a través de los vaporizadores o los cartuchos de THC, que uno ya sabe la cantidad de THC que contienen, por ende puede regular las dosis. Otra opción que es muy común y muy recomendada es con los comestibles. Cuando vos compras un comestible, ya sabes la cantidad de miligramos de THC que va a tener ese comestible. Entonces vos ya vas a saber en cuánto tenés que fraccionar ese comestible para consumir menos THC. En el caso de que vos cultives tu propia hierba, lo que podés hacer es optar por semillas que genéticamente desarrollen menos THC. O bien lo que podés hacer es cortar tu planta pasando el momento óptimo de corte, esperando que el THC se degrade un poco y pierda potencia. A la hora de consumirla fumando, lo que podés hacer es reducir la cantidad que consumís por día o reducirlo en base a un, por ejemplo, un riquitillo. Te armas uno y lo dividís, no sé, en tres momentos del día que lo vayas a consumir. Tratá de hacerlos no tan gruesos para controlar un poco más la cantidad. Por ejemplo, te armas uno y lo dividís en tres. Tal parte del riquitillo lo vas a prender a la mañana, la otra parte a la tarde y la otra parte a la noche, pero no más de eso. Claramente las cremas, los aceites y las tinturas también son recomendaciones muy buenas para regular la cantidad de THC que va a ingresar en nuestro organismo. ¿Y para qué se hacen las microdosis? Básicamente para conectar con los efectos terapéuticos y medicinales de la planta y no tanto con los efectos psicoactivos. Y de esta manera lo que haces es evitar también lo que se conoce como un mal viaje o quizás algún efecto secundario derivado de un exceso de THC. De todos modos, ¿para qué es útil esto? Para las personas que están teniendo problemas con el consumo o que tienen algún tipo de trastorno como por ejemplo depresión, ansiedad, pánico, miedo, angustia, insomnio, que tienen algún tipo de dolor crónico o alguna condición que lleve a que las personas necesiten hacerse más de los efectos medicinales de la planta. Y es por eso que las microdosis son algo muy positivo, algo muy recomendado y algo que las personas están buscando bastante en estos tiempos.